Muy buenas a todos pequeños saligüeyes y amigos del canal, la habíamos dejado por aquí el día anterior y ahora pues bueno, tenemos que, cuando eliminamos aquí los fusibles, nos decían que necesitábamos un fusible para poder abrir la puerta, así que vamos a ver por donde tenemos que ir Eh, no me acuerdo bien de, creo que de aquí Eh, que pistola, tenemos la llave del hotel de la calle Ronald Street Y, bueno, vale, ay, perdón, eh, no veo bien, estoy a oscura Vale, eh, vamos a poner el, ¡Bum! Tengo una bala Mmm, vale, el 1 Yo ya tengo 20 balas Y a ver, ¿para dónde voy? Por aquí No puedo bajar Pues, tendré que volver para donde venía Y me imagino Voy a quedar por aquí, quiero recordar ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Ah, un tío eso de la cama Dea, uno menos Encamao Eh, ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro ¿Dónde? Ah, que se ha movido Ah, pero que hay dos, tío Toma Hostia, que no le he dado Ah, bien Tú quédate sin balas y eso, ¿eh? Sin problema A lo tuyo No, 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 pero ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? Fuera Joder ¿Y qué pasa? ¿Qué no me dan nada? Esta gente no da nada, tío Son unas mierdas No, ya sabes que este juego es el que normalmente me pone bastante nervioso Así que Aquí no puedo hacer nada Vale Eh, no tendré que ir por aquí Eh, esto está cerrado Y aquí no me voy a tirar a la vía, obviamente Aquí hay una puerta Vale Vamos a ver qué hay por ahí Nada, está todo cerrado O sea, tampoco te dan una opción así de volverte loco pensando Eh, o sea, ja Voy a, voy a recargar esto porque A ver ¿Cómo? La puerta está cerrada Pero tendrás que utilizar la llave, digo yo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo usarlo? ¿Entonces por dónde tengo que coger, tío? O sea, tiene que ser eso No hay otra puerta Si, yo no puedo poner por ahí Y entonces, ¿por dónde pillo? Ah, mira Vale ¿Qué pasa por ahí? Pues imagino que será por aquí entonces, ¿no? Vale, sí, se ha abierto Bueno Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Seguro que espero que no haya muchos sustitos de estos raros Aquí no hay nada O sea, aquí con los cascos encima cuando te mueves Hacia el lado y este otro Uf Que ruido más chungo Hay una puerta ahí Y otra aquí O sea, ¿qué haríais? Ah, vale Esa no se puede Bueno Es que escucho como algo raro Pero no sé dónde viene el ruido Debe ser por aquí Uf, qué mal rollito me da Esto que está así es tan oscuro, tío Y es que el arma este Es una mierda Porque No puede Recargar Rápidamente O sea Se limita mucho No hay nadie Oye, este pasaje me suena a mí Yo entré por aquí ya Creo que ahora va Aquí hay una puerta ¿Y aquí? ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Tiene una pistola, tío! Ay, encima tengo el inventario lleno ¡Mierda! Bueno, ¿y si...? ¿Y si cambio de arma? O no sé A ver Tengo Yo tampoco voy a utilizar Lo que es la jeringa Porque Una cosa difícil De momento no voy a cogerla Voy a intentar La bala Bueno, ¿y por qué no? Voy a intentar Coger aquella puerta, tío Aquí pone Walter Garden Verás Mierda 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 Cuando Oh ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué puta! ¿Por qué no disparaba? ¿Y ahora qué? ¿Entro de nuevo o no entro? Venga, vamos Vamos a entrar Va a estar aquí en la puerta Esperándolo, mi cabrón Joder Pero este que es muy grande ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostia! ¡Hostias! What the fuck? Me... O sea, de un piso Toma Pero si estoy Me voy a pegarle ¡Este tiro! A ver Aquí Un piso de aquí Que... Pum, es que no me atrevo De a coger ya por ahí, eh O sea, te lo digo en serio ¿Aquí dónde estaba el...? ¿Qué coño? ¿Dónde está el tío Que había aquí? O sea, antes había un tío ahí Y ahora no está No me gusta Es un pelo Vale No hay nada Aquí hay un... Con un... Con un... Con un... Con un... Con un... Y por ahí no puedo pasar Vale Bien Mmm... ¿Qué cojones? ¡Hostias! Hay un M4, tío, ahí Quiero ese M4 ¡Hostias! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡Uff! ¡Pero psicópata! Eh... Vamos a cambiar de arma Voy a regresar Porque... Vale, pues ya es obvio Que tengo que salir por aquí, ¿eh? Sí, porque además me dice que... Tengo aquí el mapa Eh... ¿Cómo? Perdón Eh... Now how do you get back to grab my... Ah, o sea, que tengo que buscar el posible Bueno Vale, pues si no hay más remedio tendré que buscar por aquí buscar el puñetero posible Ah, mira, hay una... Una grabadora, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hay un tío! ¡Qué cabrón! ¡Hay un tío escondido ahí, esperándome! ¡Ah! ¡Qué cabronazo! Bueno Vamos a salvarlo Y vamos a... A ver qué narices hacemos por aquí Porque... Es que no se asoma el tío Es que no... No se asoma ahí Yo no quiero desperdiciar Es que no quiero desperdiciarla Eso, tío ¿En serio? Paso Es que paso de coger el... Inventario lleno ¿Pero qué es eso, tío? Bueno, pues... Bueno, pues... En fin Tendré que cambiar de... ¿Qué coño? O sea, aquí para salirte no te... Bueno, vamos a intentar matar al tío de aquí A ver si puedo No, no, no... No puedo trolear aquí al colega Bueno Pues lo dicho Voy a tener que soltar la pistola Eh... Vamos a... Pero es que me da mucho colaje ¿En serio? No es justo, tío Bien Vamos a... Coger el M4 Ahí, cañonero Joder Le tiene que dispararle tres veces Pues de efectivo el M4 Tiene una puta mierda Bueno Por aquí no hay nada Nadita Nada por aquí Nada, 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 nada Ay, Dios ¿Aquí qué? Aquí hay una puerta Y ahí no hay nada ¿Qué es eso? Nada, nada Vale Verás tú Joder Joder, ahora sí que me vendría bien Una pistola Porque Aquí no hay luz Obviamente Dios Cómo odio que hagan esto, tío Cómo lo odio Y es que encima le pone el grano ese Al puñetero juego Voy a intentar de que... Es que no, no, no se puede No se puede, tío Pues necesito Necesito un arma corta Así que a ver cómo me lo monto Voy a coger por aquí Y voy a intentar pillar Es que es una putada Porque quería el esto, tío De verdad Voy a intentar coger el otro también Ya que... Si me lo quitáis Si me lo quitáis Ya cojo todo A ver, esta no Era esta Debería Debería pillarla Bueno, tenemos ocho No puedo tomar Hostia, se ha quedado Se ha quedado brillado el tío Vale Ahora sí Ahora voy que lo parto Venga, venga Venga, venga Vamos a ponerlo en Duro Wild Este... Me puedo llevar las dos cosas Porque si no... Eh, no se que vamos a hacer O sea, que nos van a dar Tan el pelo Vale, ahora sí Ahora sí, tío Ahora sí A ver, ¿quién es el memo Que se cruza ahora Por aquí? Uy, pero ¿por qué se queda esto Así como? ¿Qué? ¿Qué hay aquí? Otra pistola ¡Ja, ja, ja! Pues... Están todas las puertas cerradas A ver por donde narices Tengo que pillar Bueno, pues por aquí no... No se puede Uy, un cartón Es que es porque me gustan Las cajas de cartón Así colocadas De manera chunga Ah, mira Una jeringa A mí me da que este tío Tanta jeringa Y tanta paranoia Que sea cosa de su mente Y que el tío sea el que realmente Está matando a la peña O sea, así En plan Psicokiller Aquí estoy Empieza a estar casi seguro Porque es que Otra no hay O sea, no hay mucha explicación A lo que le está pasando Al chavalito No sé, que sale con un médico Así Tampoco entiendo mucho ¿En qué pensaban los creadores De este juego? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Qué miedo me dan las tías ese, tío! ¿Por qué me da tanto miedo, tío? Y ahora no sé Por qué puerta ha salido ¿Esa le da ahí o de aquí? A ver, de aquí Vale Eh No sé vosotros Pero yo creo que debería De mirar el otro ¿Hala? Porque seguro que habrá algo O sea, aquí Y abajo seguro que hay algo, tío Yo voy, yo voy para abajo Aquí mi pasillo Ah, mira Cargadores o no O esto que es Inventario lleno ¿Qué cojones es esto? Pues igual Te compensaría Tener algo de esto Chaval ¿Por qué no puedo hacerlo? O sea ¿Qué abre esta llave? Voy a tirar algo Ya sé que eso está ahí Imagino que podré volver luego Pero es que Tampoco sé si Realmente ¿Y ahora dónde he matado a la tía? ¿Para allá o para allá? Hay tanto de las puertas cerradas, tío Aquí no hay tampoco ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no! Paso, 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 paso Las tienes ya me dan muy mal rollo Que viene, que viene para acá, tío Que la tía me ha quitado la puta La puta linterna, tío Que me ha quitado la linterna ¿Por qué? O sea, no, es que viene detrás mía La cachoja cerosa ¿Eh? Ah, vale He pillado un De esto Un cargador más Bien Lujo, ¿no? Aquí hay una puerta Ah, mira Ya he utilizado la llave O sea Me queda un web ¿En serio? No Pues no No era la llave Que parece que he utilizado ¡Oh! 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 ¡Esto está lleno de tíos, esto! Yo no me muevo de aquí Mira, mira No pueden subir las escaleras, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Gilipollas! Y ahora empieza a sonar el teléfono Justo cuando... Justo cuando... Eso, cuando... Estoy aquí cagado de miedo ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero se los he matado a todos, tío! ¡Puf! ¿Qué hay por aquí? ¿Por aquí no me voy a... No me fío No, no Es que... Tengo la sensación de haber pasado por aquí ya ¡Claro! ¡Ah, vale! Esto fue por donde yo vine Y no podía... No podía abrir esa puerta Vale Y esta tampoco O sea que... O sea, es aquí seguro Que es donde tengo que utilizar la... ¡Ahí está, tío! ¡Ahora sí! Vale Pues... A ver lo que voy a hacer Voy a volver atrás Voy a... A coger lo que he dejado Que seguro que es una linterna O algo de eso Un puntero láser O cosas Para poner la pistola Y que me va a venir de lujo Y... ¿Qué puerta era? Bueno, aquí Vale Joder, a la primera ¡Qué vicio! Vale Por aquí Abajo Ahora sí A ver Yo got the doctor Practical light Ok Eh... Vamos a... Pulsarlo Con esto Y en teoría Y... A ver La Z para activar Y desactivar la luz ¡Ah, guay, tío! O sea... La luz Tati no necesita batería Pues de lujo Ya no necesitamos El móvil Guay, guay Bien, pues Había una grabadora ¿Recordáis que había una grabadora, verdad? Pues lo he soñado yo Eh... Yo creo que... Ah, en el... En el autobús ¿Cuál es? La pregunta es ¿Volveríais al autobús? Yo creo que sí, ¿no? Que es... Es... Es interesante volver al autobús Porque... ¿Y si nos matan Cuando ya... Lo hayamos hecho todo? Vale Ah, además alumbra Del copón, ¿eh? Vale Vamos Al autobusito Autobusito del futuro Y ahí... Eh... Pues recalcamos a... Lo grabamos la partida Venga, joder Es lo malo de este juego Quizás deberían de haber... Eh... Ah, ¿lo ha grabado? No lo he grabado ¿Por qué? Hay un sabre ahí de... Bueno Eh... Lo malo de este juego Es que no han... No han trabajado bien Lo que son los... Los movimientos La movilidad del muñeco Pero después O sea, la trama No está mal O sea, está muy bien Te metes en la... En la historia O sea, te pego Unos sub tacos del copón Y es una pena En serio Porque... ¿Qué cojones? Era por ahí, ¿no? Me he perdido ¿Qué? ¿En serio me he perdido? Eh... Pues me parece que sí Bueno ¿Se ha ido por aquí? Aquí, vale Joder, me había... Me había... Me parado, ya Por ahí no era Era por aquí Venga Joder Pero si ya está todo hecho Bien Ahora sí Eh... Vamos a ver ¿Qué había por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú! 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 ¡ En el momento que llegamos al siguiente sable ya lo dejamos para el próximo capítulo, porque la verdad es que llevo, llevo bastante, creo, por lo menos media hora, grabando, ¿no? ¡Ah, joder, mirad! ¡Qué mamones! ¡Qué mamones, tío! O sea, ya me dan balas para la VP70, la que pide antes. Bueno, pues, hemos llegado aquí, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Y, bueno, espero que nos veamos en el próximo episodio de Cryofeel. Hasta luego, chau, chau. De aquí ya voy sufriendo un poco.